Con solo la Roma estormó en su creación perfecta, con sus dos manos modeló, les dio la forma correcta. Me fui de viaje solo a ver si así, tú me querías como yo aquí, pero al llegar al pueblo en que nací, toda la gente se empezó a reír. Con solo barro los toros, oh el gran maestro, de perfección su obra nació, volvió su amor el nuestro. Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció, con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción. Aquel barró la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará, sé que él corría. Oh que alegría, la que sentía, con todo el pueblo, de mi reía. Y así fue que la creación llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de compañera. Me dice así, ay, 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 ay. Así es barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Ves como así se puede? Si se puede, ¿cómo no se va a poner?